Si yo lo entiendo en hacer una lectura aislada del dato correspondiente a un mes concreto, sin analizar el contexto, sin analizar la evaluación, sin analizar qué ha pasado en los diez primeros meses del año 2016 en relación al año 2015, pues yo he de decirle, objetivamente, esta es una realidad. Ese dato, el dato del mes de octubre de este año 2016 respecto al dato del mes de octubre del año 2015, es un dato negativo. Si analizamos la evolución del conjunto de los datos también facilitados por el INE, indudablemente es esperanzador el panorama de creación de sociedades mercantiles en Castilla y León. Para un turno de réplica, el señor Fuentes. Gracias, señora presidenta. Señor presidente, claro que le pregunto por el mes de octubre. Si hubiera querido preguntarle por todos los del año, pues le habría preguntado sobre todo el año, pero le he preguntado por el mes de octubre. Por lo tanto, como me acaba de reconocer, es un mal dato, pero además es un mal dato nuestro, como algunas veces nos achaca, es un mal dato del Instituto Nacional de Estadística y tiene una peor lectura si lo enmarcamos dentro de la dinámica nacional. Mire, señor Herrera, en comparación con el resto de las comunidades autónomas, el peor dato de toda España. Nosotros bajamos un 25%, el resto de comunidades autónomas bajan un 4,2%. Por lo tanto, esto viene a ampliar toda esta saga que le llevo diciendo durante los últimos meses plenos. Somos los peores datos nacionales en caída de autónomas, los peores datos nacionales en recepción de nuevas inversiones extranjeras, los peores datos nacionales en la pérdida de población. La verdad, señor Herrera, no sé si sentirme alguna vez culpable de venir a traerle estos malos datos, siendo los peores de toda España. Pero cada vez que vengo aquí con estos datos oficiales, creo que estamos echando al suelo un poquito más ese mito que tienen ustedes de la buena gestión económica del Partido Popular y de la Junta de Castilla y León. Mira, le he dicho muchísimas veces que su optimismo no se puede sostener, por mucho que ustedes lo pretendan apoyar en todos los castellanos y leoneses que siguen soportando la crisis en sus espaldas. Si se acuerda, una de las condiciones que le pusimos en el acuerdo de investidura, mi grupo fue que tenía que colocar esa alfombra roja a los emprendedores, a todos aquellos que quisieran crear riqueza y crear empleo en Castilla y León. Bueno, y yo creo que si se cae el número de autónomos, si deja de llegar nueva inversión extranjera, si los jóvenes tienen que irse, si se dejan de crear sociedades mercantiles, ¿usted cree que es una tierra en donde se lo estamos poniendo fáciles a todos aquellos castellanos y leoneses que quieran salir adelante y que quieran crear proyectos? La verdad, señor Herrera, yo creo que no, no se lo estamos poniendo nada fácil a todos esos que lo quieren hacer. Y además, no dejo de escuchar sus buenas palabras, las buenas palabras de la consejera de Economía, las buenas palabras del consejero de Empleo, pero esas medidas que suenan muy bien, esas promesas que suenan aún mejor, luego dejamos de escucharlas y nos ponemos a ver estos datos que le llevo trayendo las últimas semanas. Son datos que no pueden llevar a ningún tipo de envalentonamiento. Si seguimos hablando del goteo sangrante de todas las empresas que se tienen que cerrar en Castilla y León o aquí en Valladolid, esas bonitas palabras, señor Herrera, son las que se los lleva en el viento. Y ahora, me imagino que usted lo que tendrá que hacer es, pues eso, llamarme otra vez vago, faltarle al respeto a mi grupo, incluso a los salmantinos, es cuando usted hace ese chascarrillo fácil para que se rían el portavoz o que se ría incluso el alcalde de Salamanca faltándole al respeto incluso a sus propios paisanos, porque yo lo que le traigo aquí, señor Herrera, son datos. Son datos que no pueden envalentonarle, sino sonrojarle, señor Herrera. Datos que dicen que el que se tiene que poner a trabajar es usted y su gobierno. Bueno, que por cierto, solo han sacado adelante proposiciones, leyes que han sido paradas por nosotros, apoyadas por nosotros, empujadas por nosotros prácticamente todas. Hay mucha gente que no puede esperar, señor Herrera. Hay muchos castellanos y leoneses a los que ese chascarrillo fácil que le tiene usted, desde los últimos 15 años ya no le sirve para nada. Hay mucha gente que necesita un gobierno valiente, que deje ser un problema y que empiece a ponerle las cosas fáciles para todos los castellanos y leoneses. Señor Herrera, los castellanos y leoneses no podemos esperar. Y una de dos, o se pone a trabajar en serio ya para que nuestros paisanos tengan un futuro digno aquí o tenga por seguro que esos paisanos buscarán a alguien que lo haga por usted. Muchísimas gracias. Gracias. Para un turno de dúplica, el presidente de la Junta de Castilla y León. Muchas gracias, señora presidenta. De acuerdo con las últimas encuestas publicadas, no creo que ese otro vaya a ser precisamente su señoría. Pero en cualquiera de los casos, mire, yo no sé por qué se empeña usted siempre en utilizar, en presentar, en defender el dato menos favorable de un momento concreto. Se está usted acostumbrando a conducir con las luces cortas y efectivamente le falta visión, especialmente en una comunidad de largos horizontes, como es el caso de Castilla y León. Usted me dice, me hubiera contestado lo mismo si yo le hubiera hecho esta pregunta en enero, en febrero, en marzo… ¿Sabe por qué no me ha hecho esta pregunta en enero, en febrero, en marzo o en abril? Porque es usted consciente que en todos esos meses, en los nueve primeros meses de este año, el dato de creación de empresas fue mejor que en el mismo mes correspondiente del año anterior. No, usted ha agazapado, bueno, ha caído en la cuenta que en el mes de octubre tenía ese dato. Luego, no, no, no me vale eso. Porque, mire, yo me estudio, yo me estudio los temas y usted, desde luego, no me va a tender esa trampa que es una trampa saducea, como decía el clásico. Mire, señoría, la estadística de sociedades mercantiles o se lee bien o se lee por periodos o no se lee bien, se lee interesadamente. Y yo le voy a decir lo que ha pasado, lo que está pasando en el acumulado del tiempo por el cual usted me pregunta. ¿Será mejor o será peor? Lo podremos valorar, pero desde luego no es ese aspecto negativo al que se refiere su señoría. Mire, entre el mes de enero y el mes de octubre de este año 2016, fueron creadas en Castilla y León 2.576 sociedades, frente a 2.372 en el mismo periodo del año anterior. Es decir, este periodo, en estos diez primeros meses, se han creado un 8,6% más de sociedades. Mire, 806 sociedades fueron, en el mismo periodo del año 2016, disueltas por 834 el año anterior. Es decir, la disolución de sociedades ha caído en un menos 3,3%. Esto da un saldo positivo de 1.770 empresas por las 1.538 de los diez primeros meses del año anterior, lo que significa un crecimiento del 15%. Y yo le digo, todas estas evoluciones, todos estos porcentajes, son mejores que los de la media nacional. Le guste a su señoría o no le guste a su señoría. Mire, hay otro dato, es el del directorio central de empresas, el DIRCE, que señala que en los años 2014 y 2015, en estos dos consecutivos, aumentó el número de empresas en Castilla y León tras varios años de caídas. Y lo más importante, que ese crecimiento empresarial en la comunidad ha sido especialmente intenso en los tramos empresariales de más tamaño, un 7% en las grandes empresas y un 6,3% en las medianas. Estamos desarrollando políticas para animar ese crecimiento, para animar esa creación, el apoyo al emprendimiento, a la financiación, el apoyo al coste de suelo industrial, la extensión de banda hacha, la simplificación administrativa, el futuro plan de crecimiento, incluso el pacto de reindustrialización que tenemos pendiente firmar. Y, finalmente, finalizaré con el informe GEM de Castilla y León 2015, elaborado por la Universidad de León, que también indica cómo en nuestra comunidad está creciendo el número de personas que realizan iniciativas empresariales, más que en la media nacional. Que los emprendedores, y este es un dato muy positivo, son mayoritariamente jóvenes y que las condiciones del entorno para emprender en Castilla y León están por encima de la media nacional. No se aísle, su señoría, de verdad, no se aísle, ni en la contemplación o examen o debate sobre algunas estadísticas que hay que contemplar, para bien o para mal, en una perspectiva mucho más amplia, como yo le he demostrado, ni tampoco en las posibilidades futuras de su liderazgo. Es verdad que puede haber en un determinado momento un dato que no le guste a su señoría, un dato negativo, pero no se desanime, no desfallezca, no se desespere, siga trabajando, siga empujándonos. Mire, lo único que no sería bueno, señoría, y me temo que ese es el camino que está recorriendo su señoría, que junto a un grado cada vez mayor de conocimiento tuviera su señoría un grado cada vez peor de valoración. Muchas gracias.